Ay, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no llega? Me dijo que llegaría aquí con esta lluvia tan tarde Ay, me quedé tan preocupado Ay, pero es que cuando la vi a la boya La boya Dios, por fin Cariño, pasa, pasa ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre salir con la lluvia tan tarde? Ay, mi amor, estás llorando Ven, ven aquí, ven Ven a mis brazos Ven a mis brazos, tranquila Tranquila, tranquila Sí, sí, ya, ya Llora todo lo que necesites, ¿vale? No te preocupes, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Sí, sí, sí Tranquila Tranquila, estoy aquí Estoy aquí para ti, vale Para lo que necesites Supongo que Si vienes tan tarde Es porque vas a quedarte a dormir, ¿no? No te preocupes Sabes que siempre va a haber un espacio para ti aquí Fue suerte, mi cama es bastante grande Cuéntame ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando? ¿Y por qué Viniste con ese? Esta Es una tormenta Loca Recuérdame mañana Reprenderte por esto, ¿sí? Y tan tarde Eres una tonta Tienes idea Lo mucho que me preocupé por ti Me preocupé tanto Tonta 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 Eres una tonta ¿Cómo se te ocurre preocuparme así? Si algo te pasara Si te perdiera Yo Estuve pegado a la puerta Desde que me llegó tu mensaje Pero no importa Lo bueno es que ya estás aquí conmigo Ven, acompáñame Sí, 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 sí Lo sé, tranquila Acompáñame Vamos a mi habitación Para poder darte Una toalla caliente Para que puedas cambiarte Y para que me cuentes todo Todo lo que pasó ¿Sí? Tú nunca lloras Si estás llorando por esto Debe ser algo realmente muy serio ¿Verdad, cariño? Claro, sí Ven, siéntate aquí, ¿vale? Así Tranquila Ven, toma Tengo una toalla Es mejor que lo uses ahora Mientras está caliente Perfecto Después vas a ir a darte un baño Para que no te resfríes Pero antes me vas a decir ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame todo ¿Vale, mi amor? Ajá Uh Ay, no Tus padres Vaya Entonces fue una pelea, ¿eh? Sí Imagino que tuvo que ser bastante fuerte Para que haya terminado Pues ¿Cómo terminó contigo corriendo de casa Y estando a la puerta de las lágrimas? Ya, ya Abrázame, ¿sí? Ven Vamos Puedes llorar si quieres Eso está bien Te ayudará a sentirte mejor Escúchame Entiendo que nuestros padres A veces A veces puedan portarse mal Con nosotros Ellos Realmente siempre quieren Lo mejor para nosotros Siempre, siempre Pero quizás A veces Sus métodos No son los mejores Y Por el ego De que ellos son los padres Son quienes Tienen la razón Y Esas cosas Pues terminan Tomando Las decisiones Pues No las mejores ¿Me entiendes? Y eso nos afecta a nosotros Créeme que La pelea que tuviste Fue lo mejor que pudo haber pasado Es obvio, tonta No te creas Una pelea puede llegar a ser buena Yo lo digo porque Tú le exteriorizaste a tus padres Lo que sentías Cómo te sentías Lo que pensabas ¿Vale? Tus padres no son adivinos Muchas veces Callamos Lo que sentimos Sí Para que nuestros padres No se sientan ofendidos No se sientan mal No nos critiquen O incluso no nos agredan Para los padres Que hacen esas cosas Pero yo Pues Es bueno que podamos Decirles cómo nos sentimos Que podamos confiar en ellos No los estoy justificando No, no, no No me pongas esa cara No los estoy justificando Que te hayan tratado mal Solo quiero Intento Que puedas Llegar a entenderlos Ellos realmente Solo quieren Lo mejor para ti Aunque a veces Sus formas No sean las correctas ¿Sí? Que hayas peleado Con ellos Es bueno Porque ahora ellos Saben cómo te sientes Sí, quizás No fue La mejor manera Pero Es un avance ¿Vale? Y bueno La verdad es que Ellos te aman Estoy seguro De que sí Me han contado Maravillas de ti De que eres su niña Eres su princesa ¿Sabes? Nada Esto se va a acabar Solo por una pelea Las familias Pueden superar esas cosas Y si están mal ahora Créeme que cuando Todo esto pase Que puedas regresar a casa Que ellos se disculpen contigo Tu disculparte Con ellos Todo irá mucho mejor Si se comprometen a hacerlo ¿Vale? Mi amor Tus padres Te aman Te quieren Quiero lo mejor para ti Y no digo que esté bien Lo que pasó En el sentido de que Que yo se haya tratado mal Pero es bueno que haya pasado Y sé que las cosas Poco a poco irán mejor Confía en mí Cariño Lo sé Por experiencia propia Estarán mejor Sé que sí Y bueno No estoy Para nada de acuerdo Que hayas escapado De tu casa Esta aurícula Y esta lluvia Que te pudo haber pasado algo Tonta Pero Sí entiendo Que quizás Tienes que pasar Un tiempo a solas Lo bueno es que Tus padres confían en mí Saben que no estás En ningún lugar peligroso O algo así Imagino que no querrás Hablar con ellos Sí Pero No puedo dejarlos Preocupados Ahorita en un ratito Les escribiré Para decirles Que llegaste bien Que estás bien Y que pasarás anoche aquí Y que yo te cuidaré Todo lo que lo necesites ¿De acuerdo mi vida? Eso es Esa es la risa Que quería ver Y lo que quería escuchar Pero Necesito que me digas algo O sea Sé que quizás La pregunta sobra Pero estás Molesta Con ellos ¿Estás molesta Con tus padres Realmente? Pregúntatelo bien Dentro de ti ¿Realmente Estás Molesta Con ellos? Si la respuesta es Sí Tranquila Está bien Yo muchas veces Estuve molesto Con mis padres Muchas No tengo ni la cuenta Y Sí He estado Muy molesto Y Pensaba Y decía Incluso Hice cosas De las cuales No estoy nada orgulloso No digo que sea tu caso Pero tú seguro Estás sintiendo cosas Pensando cosas Que Son productos Del enojo De la rabia Tómate Por favor Un momento Para pensar O Todo lo que necesites Realmente Siento esto Tú Realmente Sientes Lo que estás pensando Realmente crees Las cosas que piensas Crees que todos Esos pensamientos Negativos Son la realidad Son lo correcto Piénsalo Y por favor Trata de perdonar A tus padres Yo sé que ellos Quieren perdonarte Trata la oportunidad De perdonar De perdonarlos a ellos O a tus padres Que quieren lo mejor Para ti No te digo que lo hagas Yo no soy quien Para decirte Perdona Pero sí que puedo Invitarte A que lo hagas Te invito Que puedas Perdonar A tus padres Esta noche Desahogarte Puedes desahogarte Conmigo Todo lo que quieras Te prometo Que te voy a hacer Olvidar Al menos por un momento Todo lo malo Que sientes Sí Lo voy a hacer Haré que te olvides De todo Quiero Que te olvides De todo Quiero que hoy Seamos solamente Tú Y yo ¿Vale? Y que el día De mañana Ya con la cabeza Fría Puedas pensar Mejor las cosas Puedas pensar Realmente Lo que sientes Y Abro un paréntesis Para decir Que me encantaría Que te quedaras Aquí conmigo Todos los días Pero Espero que puedas Regresar a casa Mañana Ir a tus padres Decirles Que lo sientes Que ellos puedan Decirte lo mismo Y que puedan Arreglarlo todo ¿Sí? Y que Ellos entiendan Si se equivocaron Que tú entiendas Si te equivocaste Será para mejor ¿Vale cariño? Sé que así lo será Sé que en estos momentos Te sientes mal Pero estoy aquí Para ti Para todo 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 lo que necesites Te daré Muchos 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 Mimos Muchos Muchos Besitos Y muchas caricias Para que te sientas mejor ¿Lo quieres? ¿Quieres que te dé caricias Y mimitos? Ve el video Que te estoy dejando En pantalla Que ahí te doy Muchas caricias Y muchos mimitos ¿Vale cariño?